Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a esta sesión de tarde del primer día del Congreso Una Amistad Estelar, Hegel-Hölderlin 1770-2020. Vamos en esta tarde a tener tres eventos. Por una parte, ahora la conferencia de Julio Coría, que será seguida después por la de José Luis Villacañas, ambas van a ser vía Zoom, y después, de manera mixta, híbrida, entre lo presencial y lo virtual, la presentación de la revista Antítesis, una revista de estudios hegelianos de nueva creación, que será una de las dos presentaciones de revistas que haremos a lo largo de este Congreso. Sin más preámbulos, procedo también diciendo a la gente en la sala que existe traducción simultánea para los que están en la sala y, evidentemente, también para los que están a distancia. Paso a presentar a Julio Coría, al que le agradezco muchísimo su presencia, aunque sea a distancia en este Congreso. Julio Coría es actualmente investigador postdoctoral en filosofía teorética en la Universidad Vita Salute San Raffaele, una universidad con la que el Círculo de Bellas Artes ha tenido relaciones intensas a lo largo de los últimos años, sobre todo en función de la emblemática figura de Enzo Vitiello, pero también anteriormente de Massimo Cacciari, dos exponentes del pensamiento italiano que han impartido docencia en esta universidad. Ha tenido una serie de posiciones postdoctorales también en el Instituto Italiano per gli Studi Filosofici de Napoli, otra institución muy, muy prestigiosa. Y algo que me gustaría destacar de él, porque me parece muy simpático y que creo que viene muy al caso en un congreso como este dedicado a Hölderlin y también a Hegel, es que en la Universidad Vita Salute San Raffaele ha coordinado un máster llamado Filosofía del Chivo y del Vino, es decir, Filosofía de la Comida y del Vino, un máster en el que creo que yo podría dar alguna asignatura, no es broma, pero es de luego que me parece un programa muy, muy interesante y, de hecho, creo que me habló de este tema Balagusa, otra persona que también ha estado en Madrid recientemente. Ha tenido una serie de cargos como consulente político en diferentes instituciones italianas, como el Senado, del Ministerio de Justicia y, bueno, pues su producción científica es realmente muy abrumadora sobre distintos temas de filosofía alemana, de filosofía política y, desde luego, sería imposible abarcar toda su producción, porque a pesar de su juventud, pues es sin duda una gran promesa de los estudios sobre Kant, sobre Hölderlin, sobre Hegel, sobre tantos autores a los que se ha dedicado. Voy a encore ringraziarte, Julio, de la tuya… Quiero darte las gracias, Julio, por tu presencia y ahora nos sentimos honrados y felices de poder escucharte esta intervención, cuyo título es Hegel, Hölderlin y el comienzo de la filosofía. Por favor, muchas gracias, miles de gracias por esta bellísima presentación, incluso excesiva. Gracias por esta invitación, gracias a los organizadores, al círculo, por esta magnífica iniciativa. Gracias también, me disculparéis por la lengua italiana que voy a escuchar, así que muchas gracias por la posibilidad de intervenir desde este punto de vista. Quisiera o he propuesto dedicar esta intervención al problema del inicio de la filosofía en Hegel y Hölderlin, que naturalmente es un tema muy amplio sobre el que se han desarrollado algunas de las interpretaciones más relevantes de estos dos autores. Por mi parte, quisiera intentar entrar en el tema a partir de una connotación específica, en particular con la que Hegel, a partir del exordio de Jena, como docente, caracterizó la filosofía como actividad destinada a renunciar a todas las presuposiciones preconstituidas, todas las instancias preconstituidas sobre este terreno, quisiera proponer a continuación una confrontación con el fragmento conocido de Hölderlin, del que ya se ha discutido esta mañana, dedicado a juicio y ser, para después volver sobre el problema de la inmediatez del comienzo de la ciencia de la lógica. Introductio in Filosofia, Introducción a la filosofía, este es el título de los dos cursos de lecciones que Hegel, cuando era un joven docente en Jena, imparte, aunque en realidad solo parcialmente, después de haber obtenido la habilitación como profesor. Como ya observaba Rosencrantz y como otros después, en años más recientes, han señalado en las introducciones a sus primeros cursos de Jena, es muy clara, muy percibible, la voluntad por parte de Hegel de exponer los motivos de la necesidad de la filosofía, su justificación, su vínculo profundo con la vida y con las ciencias particulares. No debe sorprender entonces que en el semestre invernal entre 1801 y 1802, la atención del joven y flamante profesor, diríamos así, se dirigiese hacia el carácter científico de la filosofía y más en particular a los problemas que esta propia cientificidad implica, plantea. De hecho, Hegel escribe en uno de estos fragmentos que han llegado del primer curso de 1801, escribe, voy a citar, La filosofía, en tanto que ciencia, no necesita de una introducción, ni la tolera, ni la puede tolerar. Si la filosofía, por lo tanto, fin de la cita, si la filosofía, por lo tanto, tiene una repulsión por toda práctica o teoría preliminar, esto se debe sobre todo a su carácter científico específico, es decir, al hecho de que es una ciencia. Hay que entenderla como ciencia. Toda ciencia particular necesita indicar de manera preliminar, podemos decir, su campo de interés y con su objeto también la metodología que va a seguir. Y esta es la diferencia con la filosofía, que por el contrario posee, como decir o pretende, una fundación para sí misma que no requiere ni una ciencia propedeutica, por ejemplo, de la manera en la que todavía la filosofía trascendental kantiana entendía la crítica o la que en algunos casos Kant llama ontología, ni tampoco requiere la filosofía un instrumento externo, como puede ser un método ya confeccionado. Este filosofar introductorio, escribe Hegel, en este fragmento, voy a citar, bajo el nombre de criticismo, método escéptico, defensa del dogmatismo, confunde, fin de la cita, confunde la seguridad de su proceder con la renuncia al filosofar auténtico. Este breve apunte introductorio de 1801 me parece que ofrece una imagen intensamente problemática de la filosofía y a la vez una imagen ya decididamente encaminada hacia la perentoriedad, digamos, con la que en el prefacio de la fenomenología del espíritu Hegel afirmará que, voy a citarle, yo sitúo, por lo tanto, en el automovimiento del concepto, aquello por lo cual la ciencia existe. Fin de la cita. En ese momento, entonces, Hegel posee, y esto es en 1801, en realidad se ve que ya posee sólidamente los resultados que ha construido en esos años trabajando con paciencia en la metafísica, y en la lógica en particular, en la metafísica de Jena. El sentido de este curso, de este curso introductorio, es que la filosofía no es una entre las ciencias y por esto requiere una forma científica más radical y más ardua que la de las ciencias particulares. Desde este punto de vista, tampoco el concepto de construcción, de construcción, que también Schelling elogia, como sabemos, en 1803, en la revista crítica, tampoco el concepto de construcción corre el riesgo de no restituir el sentido de la lógica genética que, de acuerdo con Hegel, pertenece a la filosofía. Una ciencia, por lo tanto, que no se apoye en nada exterior ni anterior a lo que adecuarse, sino que se constituye en el acto, basándose solo en su propia procesualidad. Podemos también decir que el único fundamento que la filosofía puede completar es su proceder de acuerdo a la razón. Y el único espacio de fundación es la racionalidad que está llamada a justificar y a realizar. Este movimiento autorreflexivo es decisivo, se revelará decisivo para el pasaje posterior que sucederá en el Hegel Maduro, el pasaje al construir, a la construcción de la razón, pero ya, si pensamos en una expresión muy conocida, pero que merece la pena recordar, que forma parte, que aparece en los escritos sobre la diferencia de 1801, donde se puede leer, voy a citar, en tanto que la reflexión se pone a sí misma como objeto, su aniquilación es su ley suprema, que le viene dada por la razón y por la cual ella, la reflexión, se hace razón. Este es el primer punto, fin de la cita, este querría que fuera el primer punto para fijar como algo fundamental, y es decir, la ausencia de presupuestos, la forausetsung, es lo que caracteriza de manera fundamental a la filosofía y en particular en los años de Yena es lo que caracteriza a la metafísica, la liberación de los presupuestos o en otras palabras la actividad dirigida a destruir, a descomponer, a deconstruir su valor de instancias preconstituidas, meramente preconstituidas, es la base en la que se apoya la libertad de la filosofía en tanto la filosofía es ciencia, una ciencia que justamente para ser libre debe hacerse crítica y crítica de todo tipo de instancia de autoridad, de cualquier instancia que considera, estima que puede hacer valer su propia autoridad ya sea en el ámbito religioso, político, cognoscitivo, una autoridad epistemológica, reivindicando una independencia con respecto a la razón. Bien, pero si tenemos en consideración este fragmento, este curso de Yena, el motivo estriba en que la construcción del punto de vista objetivo de la filosofía expresa ya aquí un aspecto fundamental de lo que será luego en el Hegel Maduro el método especulativo, un método que vive de la reconciliación interna con la con su negatividad y, gracias a lo cual, más allá de la determinación, no hay unificación romántica entre un todo, un todo intuido o advertido misteriosamente, sino que hay solo la propia autodeterminación por parte de la vida infinita. Justamente esta vida, este término que en los años juveniles en el Hegel joven, muy importante, fundamental, esta vida en los años de Francoforte, por lo tanto, en los años anteriores, en 1800, esta vida se la llama también ser, sein, y Hegel la entiende como vínculo de sujeto y objeto, como relación, como lazo, vínculo entre sujeto y objeto, porque este término, el término que utiliza Holderlin, de hecho, en el famoso texto de 1795 sobre juicio y ser, desde este punto de vista, me parece que es importante, que merece una consideración atenta, una carta muy famosa, entre otras cosas, del 26 de enero de 1775, en la que Holderlin escribe a Hegel para comentar la doctrina de la ciencia de Fichte, una carta en la que voy a citarla primero, bueno, es muy conocida, en la que cito su yo absoluto, explica Holderlin, refiriéndose justamente al yo fichtiano, contiene toda la realidad, eso es todo y fuera de ello no hay nada, por esto, el yo absoluto, por este yo absoluto, no hay ningún objeto, porque de otra forma no entraría en ello toda la realidad, avanzo un poco, continúa Holderlin, no es pensable en el yo absoluto con ciencia alguna, como yo absoluto, yo no tengo conciencia, por lo tanto, para mí no soy nada, por lo tanto, el yo absoluto no es para mí nada. Fin de la cita. Esta carta que Holderlin escribe a Hegel recomendándole la lectura atenta de la doctrina de la ciencia de Fichte, hace evidente dos cosas a mi juicio, la distancia por un lado, de Hegel de el intento del fundamento kantiano, del conocimiento, de la unidad sintética, de la percepción, como principio primero, como incondicionado primero para la experiencia y por otro lado, mide esta ley, esta carta, este pasaje que es el acto de nacimiento del idealismo alemán, mide una distancia igualmente fuerte del propio Fichte por parte de Holderlin, de la identificación de Fichte entre el yo y la libertad, el yo como principio primero y por lo tanto, de lo incondicionado del yo. La dirección de marcha puesta en marcha por Holderlin que luego Hegel prosigue es justamente la del abandono del yo como punto de vista absoluto a partir del cual extraer, construir la estructura sistemática, la estructura de la ciencia o más bien del saber. al contrario de aquello que fotografía la condición en la que se vierte el pensamiento, la Beduftigkeit, el estado de necesidad y en particular si este estado de necesidad, esta Beduftigkeit, se mira a partir de las formas operativas kantianas, del sujeto kantiano, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. Holderlin entiende aquí con pensamiento la constitución de la conciencia en virtud de la cual se da, como decirlo, tanto en el ámbito cognoscitivo como práctico, se da un objeto, un objeto como Geggenstein. Pero yo diría que pensiero, aquí Hegel Holderlin entiende con pensamiento aquí entiende Holderlin la modalidad reflexiva de la autoconciencia y por lo tanto su configuración relacional, el hecho de que en la actividad sintética de la conciencia se articula determinación, oposición y autorreferencia, podríamos decir, con respecto a todo aquello que es el horizonte de lo otro de la conciencia, todo aquello que es, por así decirlo, el mundo, las determinaciones del mundo. Aquí surge justamente la necesidad de una filosofía de la unificación, de una Feraingunz filosofía. Para esta, naturalmente, como ya advertía Dieter Heinrich, la compenetración, el cruce entre belleza y amor, como decíamos antes, no está basado según Hölderlin en el yo, sino en una unidad precedente de la conciencia y de la personalidad, que precede a la conciencia y a la personalidad, una unidad concebida como ser o presencia en todas las existencias, Sain, in allendassain, es decir, como fundamento de todas las oposiciones. desde este punto de vista, en la última redacción de Lipirione, Hölderlin escribe, voy a citar, la beata unidad, el ser, en el significado auténtico de la palabra, se ha perdido para nosotros y debía perderse para poder desearlo, reconquistarlo. fin de la cita, el ser debía perderse, escribe, es decir, la separación del principio del pacífico uno todo en Caipán, dice Hölderlin, es un acto de violencia, sí, pero es un acto necesario, necesario porque la pérdida no es sólo la constatación de un alejamiento neutral con respecto al uno sino que es la expresión, la manifestación de nuestro contraste con la naturaleza, por así decirlo. Historia, desde este punto de vista, historia, moral y civilización comportan la separación de lo que era uno de lo que es inmediato y comportan de este modo el inicio en realidad ya siempre operante de la época de la separación, de la mediación y del juicio. de aquello que justamente en juicio y ser está indicado con esta etimología fantástica, como diría Vico, del urtail, entendido como urtailum, como división originaria. Y en este fragmento voy a citar otro pasaje muy famoso que, bueno, en todo caso es bueno citarlo, cito, de, en el concepto de partición tiene ya lugar el concepto de relación recíproca del objeto y del sujeto uno con el otro. fin de la cita, Hölderlin añade después que es necesario presuponer un entero del que forman parte objeto y sujeto. Por lo tanto, fin de la cita, podemos decir que a partir del juicio y dentro del juicio emerge a ojos de Hölderlin el reenvío necesario, la remisión necesaria a todo un presupuesto, un todo que del juicio sería el inicio. Por ello, la autoconciencia en la que el yo se reencuentra y se reconoce a sí mismo no es, lo primero, no es el punto en el que la ciencia aferra la garantía de su funcionamiento, sino que es aquello que se revela radicalmente remitido a lo otro. Esto es la autoconciencia, un otro del que dar por hecho una dependencia, una referencia, digamos. Y sin embargo, y sin embargo, si ese todo presupuesto debe valer como presupuesto necesario, esto no significa en absoluto una garantía de su posesión incondicional. más bien, el posicionamiento, su posición como presupuesto significa más bien la intrascendibilidad de la separación entre ser y pensamiento. La separación, separación que de hecho es al mismo tiempo conjunción, relación recíproca, como dice Hölderlin, pero que es una separación que acentúa un retraso, una debilidad, una especie de astenilla inherente al pensamiento dirigido al ser. Y aquí, desde este punto de vista, surge en el debate de esta mañana, me parece que es la misma debilidad, el mismo impedimento que Hegel reencontrará primero en la forma de Heimdungen, en la proposición especulativa, en la fenomenología del espíritu, pero luego también estará en contra de la misma posición difícil, el mismo inconveniente que Hegel identifica en el primer parágrafo de la enciclopedia de Heidelberg de 1817, que define la condición de la filosofía. Lo que se quiere aquí, a lo que se quiere hacer referencia es justamente a que el pensamiento llega, logra dar una demostración del ser y en primer lugar del ser, que es el ser del pensamiento, siempre y solo de manera, podríamos decir, oblicua, siempre y solo de una forma de aquello que es otra cosa que el ser que se entiende. Y este tipo de alteridad, este tipo de relación estaría en marcha también cuando se quiere asignar a ese ser presupuesto, a ese ser absoluto, un estatuto de ser, un estatuto ontológico justamente que sea funcional para delimitar la universalidad del juicio, para delimitar la universalidad de la autoconciencia, por así decirlo. También, en este caso, esta alteridad no se puede más que aferrar a través de una relación negativa, a través de la aprehensión reflexiva del pensamiento sobre el ser. Naturalmente, muchas veces se ha observado que este núcleo, este terreno, es uno de los terrenos privilegiados para una confrontación con Hegel y para medir en realidad también el giro que Hegel consumó en contrapunto justamente con respecto a Holderlin. Me gustaría retomar este hilo, este sendero, pero quedándome sobre el significado y el papel de la noción de presuposición que el concepto de lo inmediato adopta para Hegel porque más allá de la fase de Hena de la que ya hemos discutido, este es uno de los problemas principales en la ciencia y la lógica desde las primeras palabras de la introducción donde justamente Hegel escribe y cito a propósito de ninguna ciencia se siente tan fuerte la necesidad de empezar de inmediato por la cosa misma sin ninguna reflexión preliminar como a propósito de la ciencia lógica. es decir vuelve a afirmarse fin de la cita por Hegel que el pensamiento no puede soportar ninguna preliminariedad es decir que no hay ningún elemento preliminar que permita reencontrarse a sí mismo al pensamiento mientras por el contrario la cosa misma es la cosa del pensamiento y la cosa del pensamiento es el pensamiento mismo el pensamiento de la cosa desde este punto de vista el concepto o la reflexión que la ciencia de la lógica despliega a través de las tres posiciones ser esencial y concepto no produce un resultado donde la cosa es sencillamente se evapora en un juego de espejos vacíos el concepto naturalmente llega proviene de ser y esencia y esta es su proveniencia genética como dice Hegel pero la ciencia y la lógica si tiene una tarea es la tarea de sacar a la luz el modo en que ser y esencia están presupuestos y como estos presupuestos han de entenderse e interpretarse es decir de manera completamente diferente respecto a una presuposición psicológica naturalista o exclusivamente epistemológica podríamos decir ¿por qué? porque ante todo lo que importa para Hegel no es ni siquiera aquello el contenido de la proposición lo presupuesto sino lo que importa es lo que significa la actividad del presuponer y el ser presupuesto justamente significa ante todo ser una determinación reflexiva es decir una determinación que nunca es sencillamente una negación inmediata sino que siempre una negación que es tal digamos es su propio otro en este sentido un importante intérprete hegeliano Michael Toinissen ha observado que solo en el concepto la reflexión del ser asume el significado de una revelación el espacio de esta manifestación podríamos decir de esta manifestación es el concepto todo esto tiene una doble consecuencia por un lado el pensar pierde el carácter podríamos decir subjetivista de instrumento que sirve para digamos evaluar la riqueza de la realidad pero sino que el pensar es el ser reflejado en sí para sí y por otro lado lo segundo que importa poner de manifiesto lo importante el contrapunto el gegensstoss del que se ha dado esta mañana en el que la reflexión no es la consumación del ser del que ya no se sabe nada sino que es la unidad del ser puesto y el ser determinado remitiéndose a las palabras de la reflexión de la doctrina de la esencia es la unidad de la reflexión la reflexión determinante es la unidad de la reflexión ponente y de la reflexión externa desde este punto de vista como decir al final de la lógica una vez que hemos llegado a la conclusión de la lógica el concepto ha puesto lo que hasta entonces parecía estar presupuesto pero en realidad ser y esencia son momentos de su autoproducción son momentos a cuyo través el concepto se ha determinado a sí mismo de esta manera Hegel expresa hasta qué punto la filosofía dista de ser una mera linealidad y por el contrario en la filosofía y vuelvo a citar un pasaje muy famoso filosofía el ir hacia adelante es más bien un volver atrás al fundamento al grunt al originario a lo verdadero desde este punto de vista en el último capítulo de la ciencia de la lógica encontramos una proposición fundamental que tal vez connota el ser inmediato mucho más de lo mejor por así decirlo de lo que se entiende en la doctrina del ser Hegel escribe la idea absoluta a propósito del ser justamente el ser como abstrato está puesto ya como afectado por una negación como vinculado como connotado por una negación aquí por supuesto he citado este pasaje porque en esa sección es decir en la idea absoluta de la ciencia de la lógica vuelve con preponderancia el tema del comienzo es decir de la primera tríada de la doctrina del ser el comienzo que está constituido por un ser puro dice Hegel no mediado carente de determinaciones que se muestra justamente idéntico a la nada a su vez una nada a su vez vacía y de tal manera lo que queda son palabras el ser ya pasado del ser a la nada y de la nada al ser lo que queda es el devenir este pasaje que citaba de la idea absoluta trae pone en primer plano la negación como punto de inflexión del proceder del concepto y aquí querría centrarme prestar atención en particular un aspecto es decir hasta que punto Hegel siguió siendo fiel al concepto de un saber inmediato sustancialmente lo que puede parecer un contrasentido pero a mi modo de ver hay que entenderlo por un lado la inmediatez inicial del ser tiene que ser llenada con su ser mediado con las mediaciones de la lógica del ser y luego de la esencia por otro lado sin embargo la mediación debe ser transferida de nuevo al final de la ciencia de la lógica a la inmediatez en este sentido la inmediatez no es solo la inmediatez mediado sino que es también la inmediatez mediante aquí por supuesto bueno dejo a un lado todos los problemas que plantea el comienzo en Hegel y me limito a dos razones por las cuales esta crítica a la inmediatez no mediada es fundamental por un lado porque se dirige contra la vaciedad del contenido contra la falta de determinación contra una pura autorreferencialidad que en cuanto tal según Hegel no podría ser pensada por otro lado sin embargo porque la crítica del comienzo en Hegel es fundamental porque la inmediatez la inmediatez no mediada del comienzo es también una afirmación fundamental de la inmediatez es decir la inmediatez no es fondo no es origen no es principio dado que todo esto como hemos visto solo se alcanza con la idea absoluta sino que la inmediatez es base para la afirmación de la inmediatez como absoluta autorreferencia del concepto en la idea la inmediatez podríamos decir así vale como una primera e insuficiente manifestación del absoluto en la que el absoluto justamente se pone a sí mismo y se pone a sí mismo en tanto que carente de presupuestos como decíamos antes desde este punto de vista naturalmente el comienzo carece de presupuestos pero en realidad su falta de presupuestos su es la presuposición del absoluto y el inicio de su desarrollo por esto la inmediatez mediada inicial lo que es justamente como se ha dicho el abstracto afectado por la negación es al mismo tiempo también una inmediatez que media una inmediatez que contiene en sí mismo el fundamento del desarrollo ulterior en esta unidad de inmediación e inmediatez está el problema de la inmediatez para Hegel porque naturalmente esta inmediatez mediada y mediante es el conjunto de todas las mediaciones por supuesto pero esto no significa solo un poco banalmente como a veces se dice tal vez que todo está conectado con todo en Hegel todo está vinculado a todo sino significa que todo está hasta tal punto conectado con todo que cada género de relación es la autodeterminación de una unidad a través de la oposición es decir se entiende aquí porque segundo Hegel los términos relativos los términos opuestos dentro de una relación surgen solo y únicamente de las condiciones internas de su relación de su estar o ser en relación desde este punto de vista me parece que hay una distancia significativa respecto a Helderlin porque para Helderlin el ser en ese significado que hemos dicho el ser en tanto que unidad fundante es in interior e omine es decir en todo el ente actúa con el rol de estímulo hacia la unificación la unidad por lo tanto también para Helderlin no solo se pierde es revocada su reconquista no es un ideal al que se tiende como dice también en el prefacio a Helderlin Helderlin pero precisamente porque la unidad está siempre presente como dice en Helderlin a ella no se alcanza a través de la retirada del presupuesto a través de la negación de su simple identidad aquí creo que se determina una distancia notable respecto al proyecto dialéctico en Helderlin aunque es cierto que para Helderlin la solución no deja de ser menos articulada basta considerar de este punto de vista que la acción poética la poiesis a la que Helderlin digamos pone en primer lugar como acceso a este fundamento como unidad también la poiesis presenta un desarrollo una especie de proceso escandido por tres etapas que son ser diferencia y acción recíproca desde este punto de vista me parece que quiero avanzar me parece que es fundamental esta articulación porque justamente esta tríada que uno de estos tres términos ser distinción y acción recíproca habita un espacio distinto diría irreductible respecto a la tríada hegeliana y en particular respecto a la tríada ser nada y devenir desde este punto de vista querría terminar esta intervención intentando poner de manifiesto un aspecto de Hölderlin que emerge en particular en el escrito dedicado al procedimiento del espíritu poético donde el aspecto quizás más interesante este texto sobre el cual llamo vuestra atención es el modo en que se integran entre sí las distintas formas de actividad o las distintas formas de tensión analizadas por Hölderlin me refiero a las que cita como conciencia reflexión aspiración intuición intelectual estas son las formas con las que Hölderlin indica los modos en los que se dan relaciones la relación entre sujeto y objeto y por lo tanto los modos en los que se expresa la urteilum la partición originaria y todas estas formas por lo tanto se miden con el problema de dar un nombre a lo que sería el ser absoluto design y en tras formas dice Hölderlin hay integración hay una acción recíproca una especie de proceso de procesualidad sin que se dé sin embargo una jerarquía de momentos sin que se dé una sucesión vinculada a necesidad a un método podríamos decir la forma lingüística con la que Hölderlin procede la describe es la de la negación ni una ni otra no basta una ni es suficiente la otra por esto me parece que si tuviéramos que dar una colocación al ser absoluto esa colocación no podría ser ni ante respecto a la determinación lógica del juicio ni después ni internamente ni externamente es decir desde este punto de vista Hölderlin no hace más que afirmar la la fidelidad a un vínculo que en las manifestaciones mundanas en sus conexiones recíprocas se deja ver como su fondo como su como su fondo aórgico podríamos decir también un origen que precisamente por así decirlo se retira por otro lado me parece que este aspecto pone en tela de juicio me parece el aspecto hegeliano es decir el carácter absoluto de la relación positiva de los términos de la relación el carácter absoluto que significa sustancialmente que el horizonte del significado está completamente agotado por el principio de determinación lógica es decir por el valor de la negación como de carácter determinado de la equivalencia podríamos decir un poco como es abrupto que necesitaría una profundización de la equivalencia que para hegel es fundamental entre insignificancia y autocontradictoriedad permítanme terminar con una cita hegeliana de los años de llena querría terminar he empezado con una cita hegeliana de los años de llena y quiero terminar con un fragmento de una carta que Hölderlin envía a Schiller en 1795 donde escribe cita trato de desarrollar la idea de un progreso infinito de la filosofía trato de mostrar que la instancia inevitable que debe ser hecha a valer respecto a todo sistema la unificación del sujeto y del objeto en un yo absoluto es posible sin embargo estéticamente en la intuición intelectual pero teoreticamente es posible solo a través de una aproximación infinita esta cita me parece que fotografía bien la diferencia la distancia entre ambos autores que de manera breve he intentado de poner de manifiesto les doy las gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición para la discusión muchas gracias julio gracias mil de esta meravillosa relación y gracias por esta magnífica exposición que ha terminado además con el glorioso la unendliche anegrung la aproximación infinita ha sido una magnífica exposición que ha puesto de manifiesto la la complejidad del concepto de ser ¿no? de ser tanto de Essere tanto en Hölderlin como en Hegel por su naturaleza mediada ¿no? por su naturaleza mediada en los dos algo que es muy difícil de comprender y desde luego es un gran trabajo que yo he disfrutado mucho ¿no? entonces vamos a ver si hay alguna pregunta en la sala me han dicho antes que había llegado a lo mejor alguna pregunta por redes sociales voy a leer una que me manda nuestro community manager la voy a leer y luego la voy a intentar voy a intentar traducirla primero y luego la voy a leer sobre todo porque la he comprendido y la voy a respecto a la cuestión de la fina de la sciencia de la lógica como insieme de todas las medias y entonces como he dicho indubbiamente inmediateza mediata ¿no? pero según tu interpretación también muy claramente inmediatez mediante es decir el hecho de que sin embargo la inmediatez es mediante a través de toda la ciencia de la lógica preguntan ¿no entra acaso en contradicción con la idea de la lógica de la ciencia misma como autoproducción del concepto? es decir el concepto de autoproducción no es en un cierto sentido contradictorio con una idea de una mediación que se desprende de la inmediatez desde el inicio en un cierto sentido es decir la causa de la mediación viene del final o viene del inicio si se puede hablar de esta manera puesto que como has dicho no existe hablando propiamente de un inicio Julio Goería que el final de todas el final de la ciencia de la lógica es el conjunto de todas las mediaciones comprendido correctamente como inmediatez mediada pero también y esto es más discutible como inmediatez mediante pues bien no entra en contraste esta idea de inmediatez mediante con lo que también ha defendido de una autoproducción del concepto la propia ciencia de la lógica como una autoproducción del concepto es decir de donde surge la mediatez o la mediación del comienzo es decir de un ser como inmediatez mediadora o mediante o del final es decir de un concepto que guía el proceso de autoproducción y ahora si que su respuesta se va a traducir al castellano porque tenemos un problema inverso pero ahora todo lo entiendo prego respondo de inmediato ante todo gracias por la pregunta es una pregunta justísima por supuesto el problema existe es un problema fundamental yo creo que la respuesta a mi modo de ver de Hegel que a mi modo de ver es la hegeliana o al menos cuál es el contexto en el que Hegel pretende responder en el contexto es que la idea absoluta el vínculo la conexión o la reciprocidad entre lo que Hegel llama método analítico y lo que Hegel llama método sintético es decir el hecho la unidad precisamente que Hegel quiere poner a prueba medir sostener demostrar entre método analítico y método sintético en el sentido de que el método analítico es justamente el procedimiento analítico que del ser se concluye en el concepto y visto solo desde el punto de vista de la idea absoluta y por lo tanto es el desarrollo interno de la idea absoluta desde el ser al concepto desde este punto de vista por así decirlo es una mera tautología puesto que al final de la ciencia y la lógica solo hay lo que al inicio perdón de la ciencia y la lógica solo está lo que tiene que estar al final en la conclusión en realidad Hegel intenta sostener la identidad entre método analítico y método sintético es decir el hecho de que el proceder de la ciencia de la lógica si es considerado desde el punto de vista del ser es decir desde el punto de vista del inmediato desde el punto de vista inicial es un proceder que justamente mantiene tiene la fuerza la capacidad de preservar la alteridad del ser en el sentido aquí está la cuestión en el hecho de que el otro en el que el ser se muestra no basta con que sea sencillamente un otro genérico cualquiera es necesario que el desarrollo en el otro sea inmanente inherente al ser es decir que el desarrollo hacia la alteridad hacia el otro que es el concepto para el ser sea un desarrollo inmanente inherente al ser desde este punto de vista por ejemplo y lo cito la interpretación de la idea absoluta que da Heidegger es exactamente crítica sobre este punto de vista crítica sobre el hecho de que Hegel realmente consiga mantener la unidad entre métodos científicos y analíticos es decir que en realidad según Heidegger lo inmediato el ser inmediato es un abstracto solo porque debe revelarse como un abstracto inicial y por lo tanto es sustancialmente esta vez sí una mera presuposición una alteridad en la que Hegel pasa por así decirlo por debajo el alz el en tanto que alz en tanto ser en tanto que pensamiento desde este punto de vista lo que le interesa a Heidegger es justamente romper la unidad entre método analítico y sintético mi modo de ver he respondido lo que para mí sería la respuesta hegeliana si puedo añadir Heidegger en realidad sostiene que en Hegel no hay memoria no hay recuerdo de esa identificación de esa equiparación entre ser y pensamiento yo creo o de esta podríamos decir de la prevaricación del pensamiento sobre el ser yo creo que en particular en la doctrina de la esencia en las determinaciones esenciales en las determinación del desarrollo de la identidad al Grund al fundamento hay hay un modo también de reconocer cuál es justamente lo que antes llamaba el agotamiento del horizonte lógico del significado en el horizonte lógico del principio de la determinación del significado la verdad es que es un tema apasionante que daría para hablar horas pero desgraciadamente hemos superado ya el horario y entonces pues no nos queda sino agradecer mucho a Julio Gorilla su su intervención en el congreso esperamos que siga siguiéndolo a distancia porque hemos visto que ha seguido las discusiones de esta mañana y eso nos congratula y nada le damos una despedida con un aplauso gracias 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 a ustedes muchas gracias 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 Gracias.